Hola, bueno yo estoy muy 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 feliz de poder formar parte de esta serie que ha tenido tanto éxito hasta ahora y esperemos que esta temporada tenga el mismo que las anteriores y bueno, como ya ha dicho Teresa, yo soy, bueno, he interpretado a Lucía, que es la hija de Ginés, de Esteban y bueno, es una adolescente muy conflictiva que reprocha a su padre por nunca haberle dado la atención que ella necesitaba tras la muerte de su madre, ha ido de internado en internado, siendo expulsada de todos pero vemos en Velvet como poco a poco va aflojando, forma una relación muy bonita con el personaje de Cecilia, con Rita y bueno, es para mí un lujo poder otra vez trabajar con Aitana y trabajar con un reparto como este que la verdad es que es maravilloso y con directores con los que ella ha trabajado así que bueno, pues muy feliz, yo no puedo decir nada más